Aprobado el chulipán. A un ladito también van a tener una feria para comprar una cantidad que ni se imaginan de múltiples cosas variadas. Estábamos viendo que no dejen su comida acá porque las palomas se la comen. Díganme si esto no se ve pintoresco, colorido, sabroso. Hola, mi nombre es Andrea. Y mi nombre es Silvia. Y hoy estoy muy emocionada porque como lo vieron en el título del vídeo, vamos a estar reaccionando a comida callejera aquí en Buenos Aires. Así es, tenemos muchas expectativas. Ya vimos, ya pedimos, pero ya le comentamos. Acompáñenos. Bueno, estamos acá y nosotros pedimos lo más tradicional que consideramos el chulipán. Y nos recomendaron que si veníamos acá teníamos que probar el sándwich de bondiola. Es correcto. Acá por ejemplo lo venden como en dos líneas. Fíjense que venden lomito, venden pollo, bondiola, hamburguesa. Bondiola es... Como el tipo de carne, creo. Es de cerdo. Pero no sé si es un porte de carne de cerdo o... ¿Qué puede ser? Sé que es cerdo. Ya vamos a ver. Lo pedimos a las ciegas así por recomendación solamente. Sin embargo, les digo que hay como dos líneas. Está como el normal, que creo que viene sin nada. Y está el completo, que creo que viene con jamón, queso, huevo, no sé. Completamente sin conocimiento. Porque tú te puse a ver el menú, así que yo no sé mucho de lo que hay. Lo pedimos por allá, fíjense. Lo pedimos por allá. Ellos lo están procesando. Hay un parrillero acá. Y posteriormente nos llaman. Entonces en la barra, ya les vamos a mostrar cuando nos entreguen, hay como una especie de self-service. O sea, con eso me refiero que hay tomate, un picadita, hay en este caso cebolla, hay salsas y demás. Entonces uno le entregan, uno se hace su self-service con respecto a lo que pidió. Y bueno, se sirve. Ahora, no sabemos si este sea el mejor, el peor lugar. En realidad, en este momento nos encontramos muy cerquita de lo que es el Puente de la Mujer por Puerto Madero. Esto, si no me equivoco, se llama Costanera Sur. En este paseo hay una gran cantidad de puestitos tipo food truck que venden comida callejera. Todos están muy llenos, así que yo tengo altas expectativas de lo que vamos a comer aquí. No, yo creo que sí van a estar todos buenos porque todos están full. De hecho, caminamos muchísimo hasta que alguien hizo como un gesto de que se iba a parar y enseguida nosotros nos lanzamos así a agarrar el puesto. Porque de verdad todos han estado bastante full. Entonces, y miren, y siguen full. Fíjense como hay fila por allá para tomar y el cocinero está bien lleno. Es un paseo de varios, no sé si puedo decir kilómetros. Sí, kilómetros, claro, sí. Es un paseo de varios kilómetros. Sí, y lo otro que me gusta es que fíjense que cada uno de los puestos se encuentra con bastante distancia. No están uno al lado del otro. O sea, es como que tienes la separación, el espacio para comer a gusto. Entonces, si vienen por acá, como para que se ubiquen, está bastante cerca de Puerto Madero. Terminan de hacer todo su turco de Puerto Madero y se vienen hacia la Costanera. Hacen su paseito breve si quieren porque tienen también la reserva ecológica, ¿no? Costanera Sur. Y luego caminan por todo lo que es el Paseo de la Gloria, que se llama así. Donde se van a encontrar escatuas de varias figuras del deporte argentino. Y todo ese paseo son carritos de food truck que venden comidas. Y no sé si se instala todos los días, pero al menos hoy domingo que nosotros hicimos el recorrido. A un ladito también van a tener una feria para comprar una cantidad que ni se imaginan de múltiples cosas variadas. Bueno, ya llegaron. Nuestro pedido fue relativamente rápido, se puede decir. Este es el choripán, te lo entregan así. Esto lo entregan plain, para que usted le ponga lo que le gusta. Y este también. Lo entregan plain y lo coloquen allá. Ya. Así que yo me voy a ir a potenciar este choripán y vuelvo en un segundo. Las colomas son cero respecto a ti. Bueno, ya lo repotenciamos y quedó de esta forma. Miren por acá. Hay bastantes opciones para repotenciar. Y tenemos este. Este se llama chorichinchurri. Chorichinchurri porque tiene más chimichurri que cualquier otra cosa. Miren, yo le coloqué mucho chimichurri. Tiene más chimichurri que cualquier otra cosa. Bueno, soy rico a mí me gusta. Bueno, no critiquen mi pan. Entonces este es chorichinchurri. No critiquen mi pan. Yo le coloqué chimichurri, esta salsita blanca que no sé lo que es, pero se veía mundial. Lechuga, tomate y cebolla con pimiento morrón. Vamos a ver, miren, las papas, ya las probé, le voy a hacerle fuera. Están riquísimas. Vamos a ver. Aquí yo te sostengo para que pruebes. Las papas están crocantes y tienen mucha salsita. Qué rica. Dentro de las que está salsa con queso azul o roquefort. Está muy rica. ¿Y tú qué colocaste? Este es como salsa golf. Estoy tratando de identificar qué es. ¿La blanca o la roja? La roja. Ah, pensé que era salsa rosada. Yo dije, ¿cómo si tienes salsa con queso roquefort le colocaste salsa rosada? Me preguntaba yo. Para probar, tenemos que probar todo. Esto es como de... No sé si de piel, no sé. Está más salsa golf. Pero es como salsa rosada, sí. Pero no estoy seguro. No se siente mucho así en... La otra no se le siente. ¿No es mayonesa lo blanco? No. Pero bueno, es salsa con... Salsa roquefort. Ah, con queso roquefort. Ajá. A ver. Pero esto siente un sabor como de polvito. Es artificial, pero si les parecen. Si les parecen. A mí me gusta bastante. Bueno, vamos a entrarle a los sándwiches. Están súper cortantes. A los sándwiches. Vamos a ver qué tal los sándwiches. Bueno, ya comenzó yo, ya que se hace la hora. Claro. Yo le he hecho algunas papitas. Esto siento que va a ser desastre para ti. Aplástalo. Ya vi por qué aplastaban. Hace unos videos, estaba comentando que por qué aplastan los panes. Es como para que no se derrame todo el sabor. Vamos a ver. No hay una forma decente de comer esto. Está buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Y la porción, no, siento que está generosa. A ver, muéstranos después de que muerdas, cómo queda eso por dentro. O sea, para poder ver las capas de sabor que le metiste a ese sándwich. Yo no sé bien en salsa, pero tiene chimichurri, tiene papita, tiene tu misma salsa blanca. Ahí hay como lechuga, hay tomate. Ah, claro, pero este de bondiola, por lo que veo, tiene huevo, tomate, no, perdón, huevo, queso y jamón. A ver, muéstranme por el lado que muerda. Así, miren esto por aquí. Ahí se ve como la laminita de jamón. El tuyo es el de bondiola, ¿verdad? Y el mío es el choripán. Vamos a entrarle al choripán. El de Andrea me da más miedo. No, yo ni cómo agarrarlo. Aplástalo con las manos. Vamos. Está mejor el mío, claramente, porque tiene más sabor. Y muchas más cosas. Muy, muy bueno. Díganme si esto no se ve pintoresco, colorido, sabroso. El chorizo es algo picante. ¿Es picante? Uy, qué rico. Me gusta picante. Está muy, muy, muy bueno. Me falta algo nada más. ¿Qué? Servilleta. Ah, ya. Vamos a hacer un corte para buscar. Estábamos viendo que no dejen su comida acá porque las palomas se las comen. Y son muy abusadoras. Ahorita estaban comiendo esas papitas. De hecho, ahora que estábamos sentados aquí, vino una paloma que quería sentarse en la mesa con nosotros. Pero no pensé nunca que era que se iba a atrever a comerse la comida si es que hubiese habido. No, mira, son de verdad muy... Cero respeto. Vamos a ver ahora. De verdad, esto me parece súper porque por el precio, vamos a colocarle de una vez... Claro, no le gusta mucho los precios, que es la mejor parte. Ahorita de esto, ¿cuánto se imaginan este sándwich así? ¿Cuánto vale este choripán? 800 pesos. Este choripán, mira, ¿ves? Un choripán full de todo. 800 pesos es la comida más barata que hemos comido. Voy. Es la más económica. Vamos a ver... ¿Qué tal? Está picante, ¿verdad? Sabe a calle. No te parece picante. Ya te vas a ver. Cuando sigas mordiendo te vas a encontrar con el... Sí, encuentro que es muy desastroso. Sí, el comer. El comer está complicado. Se me desarma. Está exquisito. Voy con otro mordijo. No debía de haber hecho esto mientras grababa. Muy bueno. A ver. Yo opté por poner muchos toppings, pero no muchas veces para tratar de que no fuera tan desastroso. Aprobado el chulitán. Vamos ahora con el sándwich de gondiola. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esto es como tocino. Ahí viene. Quiero probar esta salchita. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Y lo bueno es que te lo puedes personalizar. Ajá. O sea, cada quien va a tener un sabor distinto según la proporción que le echen, las cosas que le echen. Te dan la libertad de que tú crees tu propia versión de tu sándwich favorito. Entonces, si usted quiere el chulipán, a la Andrea Henry Block le tiene que colocar chimichurri bastante. Bastante chimichurri sin dolor. Su lechuguita, su tomatito, morrón con cebolla caramelo. Esa es a la Andrea. A la Henry sin ningún vegetal. A la Andrea Block. Y una salsita blanca que se ve ahí mundialista. Y si usted lo quiere a los Henry. Vamos a ver ahora. Fíjense los precios. No, conmigo nada más. Es solamente chimichurri, papitas y una salsita blanca que estaba ahí. Muy rica, pero nada de vegetales. Yo soy a reír con los vegetales. Fíjense, para redondear acá. Este pan, este chulipán, cuesta 800 pesos. Las papitas cuestan 500 pesos. Y el sándwich de bondiola cuesta 900 y full 1100. Y este es el que tiene huevo y tiene queso. Y jamón. Huevo, jamón y queso, sándwich full, vale 1100. Exacto. Esta Coca-Cola vale como 600 pesos, algo así. Entonces, realmente todo salió como por 3.000 y algo, 3.400 pesos. Así que, de verdad nos parece una comida muy económica, la más económica. 100% recomendado, está muy rico, el ambiente es espectacular, está muy fresco, es bonita la vista y barato. ¿Qué más quieres? Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Está 100% recomendable para que vengan acá, disfruten, caminen y busquen cuál es su favorito. Está bastante económico, está bastante rico, es algo típico, 100% recomendable. Recuerden que si les gustó el video, no olviden darnos un like, suscríbanse para que puedan seguir viendo contenido y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Tenemos una serie completa de toda nuestra visita por Buenos Aires, así que si estás aterrizando en este video de primero, anda a echarle unos minutos a los otros porque todos están buenísimos y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!